Yo me sentía lo más, por supuesto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no por supuesto no ay, jamás me estás preguntando mi edad la digo voy a decirla voy a decirla rico amor que me lleve voy a decirla porque me están diciendo que la hija voy a decirla la digo por supuesto que la voy a decir yo solo tengo 14 años jamás yo tengo 14 muchos besitos para todos ay, sería mamá mamá, ellos privaron cuando yo le dijeron que yo tenía 14 por supuesto ay, no yo voy a despedir ya porque los ¿por qué los...? me voy a decirla ¿por qué es que la va a ser herida? ¿por qué es que la va a ser herida? me quedan las herida Ay, no, ya me cansé de tener el celular Ay, jamás La vida es muy buena, para que la quede divina Por supuesto Gracias Gracias No andas Me ama Ay, atrevido Voy a decir ¿De dónde me sigues? ¿De dónde me siguen, chicos? Por supuesto Porque estar ahí callada Si no la es ¿Cuándo vamos a salir? Dígame que nunca Nunca, jamás Del Salvador Desde Argentina Ay, están bellas Por supuesto ¿De dónde me siguen? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Cómo es? ¿Quién es ella? ¿Hola, Ketlin? ¿Eso dónde es? ¿Digo así? ¡Perra! Por supuesto, me siento la masa. ¿River o Boca? ¡Ja, mira! No, yo no soy ninguna de sexo a las hijas más. Sería lo que hace me gustar a las mujeres. Muy perra. ¡Ja, ja! ¡Puta! Yo sí muelo. No, jamás. No me podía ni parar esto. Es puta. Es que nadie es puta. Ay, jamás. ¿Por qué me preguntan si tengo novio? ¿Por qué me preguntan si tengo novio? No, no, jamás. Muestre que voy a mostrar. Atrevio. Otra vez Ketlin Mandé un beso a su compañero Ay, jamás Un beso para Ketlin Un beso para quién? Ketlin 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 Sos de Colombia Ay, no López Codonos ¿Me tiras un beso? René Zárate Pues por supuesto ¿Viste que hay un tango? Jamás Nunca Lo hizo Úñiga Pues que voy a contestar Estos muy hermoso Es que no contestas Pues que voy a contestar Ni siquiera que me pregunté nada Chupo mi pecho, perra Pues te la chupo, mi amor O sea, es Ketlin Por supuesto Mi íntima Ken Cardona Creo que Ken Cardona Se viene de la transmisión No Sí, jamás No, él no la sigue Hermosa ¿Con quién estás? Con mi hermano, por supuesto ¿Cuántos años tienes? Ay, ya dije que tenía 14 ¿Para qué siguen preguntando? El oso Sí, le dije que Cardona Ay, marica, Cardona Hola, Cardonita, ¿qué más? Es que niña mal geniada Ay, no, yo sé Mira cómo te ruego un foto en traje de baño Dígales que mañana, en esta semana Mañana es día de piscinita Es que si no tengo 14 años, entonces ¿cuántos tengo? ¿Estás con tu... de dónde eres? Una Medellín hermosa Jamás Ya se me apagó Ay, le fue Qué linda estás Pues gracias ¿Cómo estás? Ay, no, yo quiero seguir transmitiendo Mejor que la están bajando Boquita hermosa Boquita hermosa Me me cae la Ketelen en la más, por supuesto Saludos desde Israel Saludos Saludos ¿Quién? Pues acá van las 5 y las... Dominicana Jamás Saludos hermosa Saludos también Saludos desde Miami Ofi, allá en Miami sería la más ¿Enamorás? ¿Enamorás? No, yo ya me voy a esperar Bye, chicos Muestra a su compañero Muestra a su compañero Jamás Es mi hermano Saludos, princesa ¿Tienes a todos la ocasión por octavos? Por supuesto, como siempre Chicos, recuerden que Karen.lope68 Dominica cuenta de Instagram Por si ven alguna otra cuenta Ya saben que es falsa Esta es la única que utilizo Y donde subo mis fotos Y donde hago mis envíos ¿De dónde eres? Rico Ay no, en Chile se lo son Cuñado de todos Es que cuñado de todos No, jamás No, no Te amo, cruz Y es que Luis Arturo López Pereira López Pereira Estás bien Muestra a su Junto a una tanguita El oso Saludame Saludame Besos Voy a salir a publicar una foto Ketlin Bye Ketlin Hola, eres muy hermosa Pues gracias Por fa Brasil Como cuantos años de prisión tiene Como cuantos años de prisión tiene Ay, el oso Que como cuantos años de prisión tiene Acá usted se va a meter con el muerto de hambre arrancada Sapo, hijo de puta Bye Bye Ketlin Bye Ketlin